La persona que habla sin pelo y la lengua con usted creo que puede contestar a la Junta Central Electoral en base a lo que dice. Ellos hablan del voto automatizado o del voto manual. ¿Qué cree usted y su partido que debe hacerse para el próximo 24? Lo primero es que la Junta tiene una facultad o potestad reglamentaria a los fines de poder realizar un proceso electoral y ha sido una facultad que le ha otorgado el propio legislador. Sin embargo, en este caso existen contradicciones de si el voto debe ser electrónico o manual y la tendencia indica que debe haber un voto manual y tramitación electrónica. O sea, que hay una combinación de lo digital o electrónico con lo manual. Con lo manual siempre va a quedar una base, una base real de cómo se votó en donde se puede ir a su origen y consultar cualquier tipo que se pueda dar de anomalía en el proceso. Voté yo, pero no es más trabajo. ¿No sería como contar dos veces? Bueno, lo importante es que se garantice un voto. Que cada voto sea garantizado, que cada ciudadano que ejerce el voto se le pueda dar la garantía de que su voto será contado y será respetado. ¿Qué prefieres tú, electrónico o manual? Yo creo en ambos procesos. O sea, yo creo en la tramitación electrónica porque es rápido, es una vía expedita que va a llegar a la Junta inmediatamente y creo también en la parte manual porque no todo el mundo está preparado para votar de manera electrónica. Gracias, Pedro Botello.